Con el propósito de brindar un servicio más ágil y seguro, Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, habilita el canal de autogestión en línea para todos sus usuarios. Mi Claro es la herramienta de atención en línea que ayuda a nuestros clientes a tener mayor control de sus servicios. Está creada para brindarles más comodidad al momento de realizar sus gestiones. Desde ya puede hacer uso de la app misma, que es completamente gratis. Claro que sí. App Mi Claro es la aplicación que posee una interfaz amigable con funciones que mejoran la experiencia del usuario, donde podrán visualizar estado y consumo de los planes contratados, ya sea prepago, pospago o de servicios fijos. En Mi Claro los usuarios tienen acceso a pagar sus facturas recargando saldo y contratando superpacks todo incluido, acceso a servicio de call center, chat en línea, facturación electrónica y otras funciones que facilitan la atención al cliente sin necesidad de salir de su casa. La aplicación está disponible en App Store y Play Store. Registrarse es muy sencillo y puede realizarse a través de una cuenta de correo electrónico o bien con un número claro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias. 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 Gracias.